Bienvenidos a esta nueva serie de vídeos en la cual vamos a tener una serie de ejercicios los cuales ya vienen con digamos con problemas o malas prácticas y el objetivo pues es escribir una nueva versión de ese ejercicio obviamente ya aplicando un proceso de refactorización entonces en este primer ejemplo vamos a ver cómo descomponer las funciones ya que este es uno de los problemas que comúnmente tenemos a la hora de escribir nuestro código es decir que no queremos meter muchas operaciones o muchas cosas en una sola función cuando deberíamos de descomponer cada uno de los cálculos o de las cosas que estamos haciendo adentro de la función en funciones separadas o hasta inclusive clases si llega a ser muy grande el problema entonces en este ejercicio vamos a comenzar primero por explicar qué es lo que hace bien pues primeramente tenemos una clase producto la cual cuenta con tres propiedades una que es el precio de los ítems por cada uno es decir cuestan 400 en este caso tenemos también una cantidad de la que se pretende vender que serían dos y tenemos un precio a partir del cual ya se podría considerar una venta por mayoreo que sería a partir de los mil pesos entonces después tenemos una sola función llamada get price la cual tiene o sea esta digamos ya te va a devolver cuál es el precio al que se debe de vender ya aplicando los descuentos y más entonces aquí vemos que primero multiplica la cantidad por el precio del ítem esto obviamente te va a traer el base price o el precio base el mismo que posiblemente lo vas a comparar con un para decir que si esto es mayor al precio de venta por mayoreo o sea de mil pesos tendría que aplicar un factor de descuento que aquí mismo le estamos guardando una variable del punto 95 es decir se tendría que descontar el 5% o de lo contrario si la venta es por minoreo porque no rebasa los mil pesos pues tendría que manejarse el punto 98 o 2% bien esto obviamente al final al hacer la multiplicación del precio base por el factor de descuento pues ya te va a regresar en lo cual se debe de vender esa configuración que sería 800 pesos por punto 95 no haya traducido en lo que va cómo es que va a funcionar el programa finalmente pues generamos la instancia de la clase y vamos a llamar a get price para que ejecute nuestro nuestra función entonces si nosotros vamos a la terminal y ejecutamos el script vemos que ya nos devuelve el 784 que sería en lo cual se tienen que vender todos estos productos bien pues hasta aquí está funcionando el script obviamente este es el ejemplo malo por así decirlo vamos a tener que copiar todo este código y lo pegamos en un nuevo documento en el cual vamos a hacer las modificaciones bien lo primero que debemos hacer es separar las responsabilidades ya que en esta clase pues tenemos cálculos que directamente se están haciendo localmente en una sola función entonces estamos sobrecargando de responsabilidad una función y aparte también estos cálculos como obtener el precio base y obtener el factor de descuento pues son también conceptos o funciones que deberían importarle tal vez a otras clases o en otros lugares de nuestra aplicación entonces también es importante consolidar obviamente esas funciones en una sola vamos a decir en una sola clase o en este caso en la misma función entonces vamos a meter aquí una función de get base price la cual no va a recibir parámetros y va a devolver un flotante la implementación de esta función simplemente va a ser el retorno del cálculo de la cantidad por el item price según nuestro ejercicio entonces de esta manera ya quedaría una función con una sola responsabilidad ahora aquí para hacer funcionar el script nuevamente pues simplemente habría que llamar a esta función nueva de esta forma ahora al hacer este cambio nos damos cuenta que ya estamos siendo un poco redundantes ya que el objetivo de haber metido esta variable en el código malo pues era de que digamos de tener una variable temporal que pudiera ya abreviar todo el cálculo no sería la operación de la cantidad por el item price entonces aquí lo que podemos hacer es quitar ya esa variable y llamar directamente a la función que está obteniendo el base price de esta manera cada vez va quedando mejor nuestro código ok ahora por último vamos con el siguiente paso que es desacoplar lo que es el factor de descuento para eso podemos generar una nueva función llamada get this con factor que de igual forma va a regresar un flotante y su implementación tendría que ser este if else bien aquí como se trata de dos posibles resultados es decir de un producto vendido al mayoreo de productos vendidos al menudeo lo que podemos hacer es regresar en este caso ya la misma operación pero en un ternario es decir vamos a poner dis get base price y eso lo vamos a comparar que si es mayor al precio de de mayoreo pues entonces nos regrese el factor que sería del punto 95 de lo contrario que nos regrese el punto 98 y bueno prácticamente estamos haciendo lo mismo de arriba igual tú podrías hacerlo con if else eso no no tiene ningún problema pero bueno así de esta manera se ve un poco más abreviado y como son dos posibles opciones pues yo creo que es bastante elegible bien pues vamos a borrar todo esto y simplemente vamos a dejar ahí una variable la cual va a encargarse de obtener ese factor de descuento de esta manera ahora aquí ya tenemos variables innecesarias por ejemplo esta ya directamente tendríamos que hacer la llamada de la función aquí en la operación de esta forma entonces aquí así es como ya queda lista toda nuestra refactorización si te das cuenta es un código entendible que cualquiera que se mete vea cómo se calcula el precio va a saber que se tiene que obtener un precio base y eso multiplicarlo por el factor de descuento a pesar de que desconozca cómo se hace no porque aquí tenemos funciones pero no desconocemos su implementación estamos escondiéndola en cierta forma y cada una de nuestras funciones pues cumple con una responsabilidad una que es calcular el precio base la otra es elegir el factor de descuento y por último nuestra función para obtener el precio entonces esto a comparación de cómo teníamos antes el código pues ya queda mucho más legible tenemos ya distribuida cada una de nuestras tareas obviamente alguna ventaja de esto puede ser de que corre más rápido el código porque aquí ya todo lo ejecuta en cascada y las operaciones se hacen en crudo pero digamos estamos sacrificando ese rendimiento a favor de tener funciones separadas y obviamente un código más entendible para que en cualquier momento se pueda escalar o entender por cualquier persona que vaya a utilizar esta clase entonces prácticamente así es como vamos a estar haciendo estos ejercicios espero y te haya gustado de igual forma voy a dejar el link con los códigos en github para que en cualquier momento tú te metas así veas o experimentes con ese código entonces muchas gracias por ver este vídeo suscríbete al canal activa la campanita para que te lleguen notificaciones y nos vemos la próxima chao